Bueno, Toby, el rinoceronte blanco más viejo del mundo, murió a la edad de 54 años en el zoológico del norte de Italia, así lo informó ayer un portavoz del establecimiento. Toby va a ser embalsamado y exhibido en el Museo de Ciencias de Trento, donde se unirá a Blanco, que es un león blanco del zoológico que murió hace 5 años. Los rinocerontes blancos normalmente viven hasta los 40 años cuando están en cautiverio y hasta los 30 en la naturaleza. Con la muerte de Toby, solamente quedan dos ejemplares en una reserva natural de Kenia, los cuales son vigilados las 24 horas por guardias armados, no guardias normales, guardias armados. Así lo aseguró el grupo ambientalista. Y estamos hablando de otra especie que otra vez el ser humano ha extinguido de este planeta. Gracias, secuernito. Pero duró 14 años en tiempo extra. Sí, sí. Algo ha de ser de la reina Isabel. Saludos, por cierto, a la reina Isabel. Sí, mi hermano. Sí, que ella anda como en el equipo. Mejor tuiteala. Es así tele por tuite. La voy a tuitear, lo voy a mandar. My fellowship. ¿A la reina Isabel? Sí, a la reina. No, a los ingleses en general. En general. Muy bien. Gracias.